A veces tengo ganas de volver A verte Y sé que es imposible porque ya no estás Quisiera que tu amor hubiera sido cierto A veces en la vida hay que perder para ganar Sé que hoy no estás, que no existe más Aquel amor que ya no volverá jamás Y espero que donde tu estés encuentres la felicidad Siento que mi corazón no aguantará Luis Gama es como llora Y como lloraste por Dios Oh, ya no estás Oh, ya no estás Y ya nada quedó Ay, de este amor Pero quisiera un día poder, poder volverte a ver Aunque a un instante fuera y nada más Acaliciar tu piel, perderme en tu niñez Que todo fuera un sueño y nada más Sé que hoy no estás, que no existe más Aquel amor que ya no volverá jamás Y espero que donde tu estés encuentres la felicidad Siento que mi corazón no aguantará R.H.M.A.S.M.A.S.M.A.S. R.H.M.A.S.M.A.S.M.A.S.M.A.S.M.A.S. R.H.M.A.S.M.A.S.